¿Y por qué no? El sabor de una Pepsi Cero y atreverse a más. Porque cuando se hacen las cosas de manera diferente, tienen un sabor distinto. Pepsi Cero, la mejor bebida para todos los que se atreven a más. Destapa el sabor de una Pepsi Cero. Atrévete a más.